¿Cuál es una acción de policía? Tengo a un 10-15 en el aeropuerto. ¿Qué es lo que tiene? 10-15, un asalto. El 12 de agosto del 2014 se llevó a cabo uno de los mayores robos de la historia policial chilena. Seis individuos armados irrumpían en la loza del aeropuerto Pudahuel y robaban la remesa de 6.000 millones de pesos que sería enviada en avión hasta Calama para surtir los cajeros automáticos de esa ciudad. Otros integrantes de la banda delictual fueron los encargados de prestar cobertura al atraco. Uno de ellos fue Kevin Holguín Sepúlveda. Según la fiscalía, el encargado de romper los candados de la puerta por la cual escaparon los atracadores. Meses después del robo, uno a uno comenzaron a ser capturados los asaltantes, excepto Kevin Holguín. El joven que por esos días tenía 22 años había huido al extranjero. El botín le sirvió para viajar por el Caribe y Europa junto a su pareja, llevando a ambos una vida llena de lujos y ostentación. Incluso la prensa italiana se hizo eco de la historia y bautizó al cactancioso prófugo como el baby bandito. Pero en septiembre del 2016 fue capturado durante un control de identidad en un barrio acomodado de Barcelona. El prófugo portaba documentos de identificación falsos. Días después, sería deportado y trasladado a Chile bajo la custodia de la PDI. ¿Cómo te declaras tú? ¿Inocente o no? Inocente. ¿Inocente o no? ¿Dicen que tú desarrajaste los candados? No sé lo que estarán diciendo, no sé nada. ¿Estás nervioso? No. ¿No? ¿Tranquilo? Tranquilo. Kevin Holguín fue condenado a cuatro años de cárcel por su participación en el denominado robo del siglo. El juez de garantía le conmutó la pena por firma quincenal, pero la corte revocó la medida. Cuando los policías fueron a buscar al condenado, este ya no estaba en su domicilio. Holguín volvía a ser un prófugo de la justicia. Se cree que durante ese tiempo integró bandas dedicadas a los portonazos. Eso hasta que Carabineros, en julio del 2018, lo ubicó en una vivienda de Maipú. Kevin fue recapturado y debió cumplir su condena por el robo en el aeropuerto encarcelado. Sin embargo, este jueves fue detenido nuevamente por Carabineros cuando, junto a otros tres sujetos armados, asaltaban un camión repartidor de cigarrillos en Quinta Normal. Podemos decir que dentro de estos tres sujetos, quienes participaron en el robo con intimidación en un camión de Chile Tabacos, podemos destacar al detenido de nombre Kevin Holguín Segúlida. No fue posible obtener una versión oficial para saber si Kevin Holguín cumplió la totalidad de su condena por el robo en el aeropuerto o se encontraba gozando, una vez más, del beneficio de la libertad vigilada.